Ante el incremento de casos de acoso sexual en las instituciones educativas de diversos niveles, se planteó que debe haber coordinación con la Comisión de Educación del Congreso, expertos en el tema de violencia y la UNESCO para buscar la inhibición de estas conductas que lastiman al gremio educativo y que deje de presentarse más casos hasta llegar a erradicar conductas que ponen en peligro a los niños, niñas y juventud. Así lo aseguró Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación. Protocolos son protocolos que siempre están abiertos a las sugerencias, como decía la diputada Lucy, una gran alidad de este tema, hemos tenido muchas reuniones con ella, con la Comisión de Educación en general, con los expertos, precisamente aquí está la UNESCO, con la UNESCO estamos trabajando esta revisión de protocolos. ¿Por qué? Porque queremos aprender de las mejores prácticas que haya habido en otras entidades y donde sea tropicalizable la práctica que pusieron hacia Guanajuato. Generar estrategias, capacitaciones y prevención es clave para poder tener ambientes de paz dentro de las escuelas, afirmo el secretario. Siempre es un tema abierto, lo que sí puedo decir es que Guanajuato se ha estado preparando, ha hecho cosas extraordinarias, los procesos formativos de formación docente que tuvimos el año pasado, el Consejo Técnico Especial, que se hizo específicamente para el tema de, más que decirlo negativo, lo decimos en positivo, de Cultura de la Paz. Están sido extraordinarias, más de 12 mil figuras, supervisores, profesores del sector, reunidos, capacitados. Hemos estado haciendo cosas extraordinarias porque no se trata solo del protocolo. Al finalizar, Hernández Mesa vituperó que no habrá tolerancia para quien actúe en contra de la juventud en los planteles educativos. El reto es doblez, que no suceda y cuando suceda que se actúe de forma expedita, inmediata, efectiva, pero la cultura de paz se construye desde lo positivo, desde la construcción de convivencia, que mucho de lo que se dañó en pandemia fue eso, fue la convivencia. Había niños que no habían tenido capacidad de convivir momentos para convivir con sus compañeritos y no sabían enfrentar la frustración. Maestros, maestros que regresaron con pérdidas personales, anímicas, todo eso en el mismo salón de clases. Entonces, no fue un momento sencillo. Lo que sí podemos decir es que nosotros no vamos a tolerar. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.